Bueno, después de haber sido inaugurado nuestro encuentro por el doctor Concheiro, pasaremos a la conferencia inaugural que lleva por título Mitos y Realidades de la Conquista de México, que presentará el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Aunque todos ustedes ya lo conocen, leeré algunas palabras de su larguísimo currículum. Eduardo se graduó de arqueólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene el título de maestro en Ciencias Antropológicas por la UNAM, casa donde también realizó estudios de doctorado. Entre los sitios arqueológicos donde ha excavado, destacan Comalcalco, Teotihuacan, Cholula, Tula, Tlatelolco y Tenochtitla. Por más de 50 años ha sido catedrático en la ENA e impartido numerosos cursillos en universidades mexicanas, francesas, españolas y de los Estados Unidos. Sus publicaciones superan el medio millar entre libros, catálogos, guías de capítulos, artículos, folletos, semblanzas y reseñas. Destacan sus clásicos, Muerte a filo de obsidiana, Vida y muerte en el Templo Mayor, Teotihuacan, Los Aztecas, Las piedras negadas, La muerte entre los mexicas, Arqueología del México Antiguo y Escultura Monumental Mexica. Sobresalen igualmente en su prolífica carrera más de mil conferencias impartidas en México y el extranjero. El impacto planetario de sus aportaciones le han valido honores en prácticamente todos los rincones del mundo. El gobierno francés le otorgó las palmas académicas, la Orden de Caballero de Artes y Letras y la Medalla Nacional al Mérito, una más que a María Félix. En los Estados Unidos ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad de Colorado y la medalla Henry Nicholson de la Universidad de Harvard, institución esta última que creó recientemente una cátedra que lleva su nombre, todo esto para desgracia de trompa. El profesor Matos Moctezuma también ha sido nombrado miembro honorario del Instituto Arqueológico Alemán y de la Sociedad de Anticuarios de Londres y ha recibido la mención de honor del Congreso Internacional de Americanistas en Viena. Lo más significativo es que Eduardo Matos también es profeta en su tierra, donde ha sido designado profesor emérito del INAH, su casa por casi seis décadas. Es miembro del Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Historia, la Academia Mexicana de la Lengua y el Seminario de Cultura Mexicana. También ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el reconocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco y el doctorado honoris causa de la UNAM y, obviamente, un largo etcétera. Maestro, la palabra es suya. Es etcétera. Te lo hubieras leído todo, hombre. Bueno, pues, bienvenidos aquí a esta sede del Colegio Nacional. Y, como comentó Luis Fernando, en efecto, propusimos hace ya algún tiempo que era, yo diría, casi obligado el tema de 1519. Quiero decirles que en el seno de nuestras reuniones hubo una discusión enorme que cuál debería ser el título. Finalmente quedó, en el que ustedes ya conocen, ¿verdad?, 1519 a 500 años. Y puntos suspensivos para… también aquí hay un etcétera para los que quieran agregarle algo más. Entonces, el tema obligado era ese. Y yo creo que también el tema obligado para iniciar nuestro cuarto encuentro, pues, era tratar algo sobre el momento de la conquista. Y entonces, me correspondió a mí, como organizador junto con Luis Fernando Lara, pues, hablar del tema ya mencionado. Entonces, entrando en materia, quiero comentarles que… Bueno, sí sirvió. Bueno, que hay que recordar que con antelación habían habido ya algunas llegadas de galeones españoles a las costas de Mesoamérica. Y entonces, recuerdan ustedes, lo de Grijalva, Hernández Portocarrero, en fin, había habido precedentes de estas llegadas. Por lo tanto, ya también se sabía aquí, en el centro de México, por parte de Moctezuma, que iba o que había estos intentos. Se le va a avisar a Moctezuma que nuevos galeones están costeando, sobre todo en ese momento, el área de lo que hoy es Veracruz. Ahí tienen ustedes esta imagen, ven al vigía subido encima del árbol, ¿verdad?, percatándose de este hecho para comunicárselo a Moctezuma. Se dice que Moctezuma mucho se apesadumbró. Es decir, entró en un momento crítico porque sabía, pues, que nada bueno se iba a presentar con la llegada de gente extraña a las costas de Veracruz. Entonces, Moctezuma va finalmente a ser el protagonista, por lo menos en una primera parte, de, digamos, en relación a lo que va a ocurrir a partir de ese momento. Cortés es quien comanda, recuérdense que él había huido de Cuba, en cierta forma había sido nombrado por Diego Velázquez, pero como jefe, como comandante de esta nueva incursión, pero en un momento dado Velázquez entra en dudas y Cortés decide hacerse a la mar. O sea, escapa de Cuba y viene a parar a tierras mesoamericanas. Aquí el contendiente, pues, como decíamos, va a ser Moctezuma II de todo este linaje que había estado gobernando la ciudad de Tenochtitlán. Y entonces le va a tocar a él enfrentar en una primera instancia a lo que eran estas fuerzas ajenas a Mesoamérica. Hay algo interesante que quiero recordar. En su paso por Cozumel, por la península de Yucatán, Cortés sabe que hay españoles náufragos que desde hace siete años se encuentran en esas tierras mayas. Y entonces va a, dice, las crónicas que les envía cartas y que, invitándolos a que se unan a la empresa conquistadora. Esto lo recibe en primera instancia Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar tenía algunas órdenes religiosas, en fin, dicen que leía su libro de horas, no sé en el naufragio cómo lo salvó, pero se ve que puso mucho celo en eso. Y yo he escrito por ahí en algún prólogo cómo en lugar de voltear a ver a una joven maya que pasaba frente a él, prefería clavarse en su libro de horas y rezar. Entonces, enterado de que andan en la costa por aquella carta de Cortés, se va a buscar a su hermano, a Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, ese sí que veía a las vallas. O sea, estaba casado, tenía ya hijos, quizá los primeros mestizos, ¿verdad? Y lo invita, pues, Jerónimo a que se una, que vayan los dos a unirse a las fuerzas de Hernán Cortés. En un principio, o de plano, va Guerrero a decirle, no, mira, estoy casado, tengo tatuado mi rostro al estilo maya, mira mis hijicos cuan bonicos son. O sea, yo no voy a irme a unir, yo me quedo aquí porque soy jefe y soy capitán en tiempos de guerra. Y parece, se dice, que murió inclusive apoyando a los mayas en contra, más tarde, de los españoles. El hecho es que entonces Jerónimo de Aguilar va a las naves, se sube, no lo reconocen porque estaba, pues, tostado por el sol, ya vestía ropajes indígenas, en fin, por todo ese tiempo, y no lo reconocen. Y entonces, dice Cortés, bueno, ¿y dónde está el español que estaba por aquí? Entonces, él, Jerónimo, para darse a conocer, dice, Santa María y Sevilla. Dicen que ya hablaba un poquito raro el español por los siete años en que aprendió la lengua maya. Y en esto es que quiero poner énfasis, aprendió la lengua maya. Entonces, va a servir más tarde junto con la Malinche, con Malintzin, en diversos aspectos de la conquista de México. Entonces, pues, vamos a ver cómo se une este primer personaje. Poco después, Cortés sigue haciendo su costeo, ¿verdad? Y se va a dar la famosa batalla de Centra, en donde entran en acción los caballos, es un enfrentamiento muy fuerte, deja bajas por ambos lados, ¿verdad? Y va a provocar, en cierta forma, que al día siguiente se le regalan a Cortés, a sus gentes, 20 mujeres, entre ellos la Malinche. La Malinche era una persona muy instruida, puesto que era hija de caciques de aquella región de lo que hoy es Tabasco, por ahí. Entonces, era una persona preparada, era una persona inteligente, ¿verdad? Y aquí viene lo que yo considero un primer mito que hay, ahora sí, perdón por repetir, pero que hay que desmitificar, que es, nosotros sabemos que actualmente el que tiende más a lo extranjero que a lo propio, que a lo nacional, se le dice malinchista, es decir, que prefiere aquello que nos es ajeno a lo propio. Entonces, ese nombre ha permeado siempre y, sin embargo, considero que la Malinche no fue una traidora. ¿Por qué razón? Porque ella no era, hasta donde yo he podido averiguar, no era mexica. Si hubiera sido mexica o azteca, entonces sí, traiciona a su propio pueblo, pero no lo era. Y al contrario, había sido testigo de la expansión que el mexica, que Tenochtitlan había hecho por aquellas regiones. Entonces, estaba uniéndose precisamente para apoyar a quienes quizá pudieran defenderlos en contra de Tenochtitlan. Pero el hecho importante es que entonces va a tener a su otra traductora, la Malinche, como digo, no, la mujer preparada, hablaba varias lenguas indígenas, entre ellos el maya y el náhuatl. Entonces, iba a apoyar, con la ayuda de Jerónimo, que hablaba el maya y el español, pues a servir de mucho y constantemente se les menciona en las fuentes. Ahora bien, quiero marcar una diferencia muy importante, que luego la veremos en algún mapa. Es muy diferente la actitud que tienen los mayas a la actitud que tienen las gentes de la costa veracruzana. ¿En qué sentido? En la zona maya se les recibe de forma beligerante, se les ataca, hay guerras, etcétera. Si no, se retiran y dejan los pueblos solos. Entonces, tenemos de esa información bastante de cómo son recibidos en lo que es esa zona maya. En cuanto llegan al área veracruzana, precisamente en Veracruz, va a haber un cambio fundamental. Allí se les recibe bien, se les da bastimentos, se les abastece una serie de cosas, en fin. Entonces, ¿a qué se debe este cambio radical entre mayas y los grupos veracruzanos costeros? Pues a un hecho muy sencillo. Los grupos veracruzanos costeros eran y estaban bajo el control de Tenochtitlán. Estaban sujetos, primero militarmente, después ya por un tributo enorme que se les aplicaba, y entonces estaban agobiados por aquella imposición. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Apoyan a Cortés inmediatamente. Igual que la malincha, pues ven la oportunidad de unirse con alguien. Y Cortés inmediatamente se da cuenta de esto. Y entonces va a decirles, ustedes ya no están sujetos al señor de atrás de los volcanes, a Moctezuma, sino que ustedes ya tienen otro señor, que es Carlos V. Entonces, así que ya ustedes no tienen que pagar el tributo, quedan liberados de eso y demás. Pues aquellos felices, porque realmente la tributación era bastante fuerte, ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que con aquel apoyo, Cortés ve que tiene ya, por así decir, tierra firme para poder asentarse e iniciar la conquista de Tenochtitlán. Y aquí viene otro mito, que nos decían nuestras maestras en la primaria, nuestras muy queridas maestras, nos decían. Y entonces Cortés quemó las naves, no las quemó nunca. O sea, las dice en el escrito, dice, dio a través con ellas. Siempre que me meto en estas cosas de palabras, temo la presencia de mi amiga Compani y de Luis Fernando, que están dedicados a esos temas. Pero, en fin, yo me arriesgo y ya. Entonces, dice, dio a través con las naves. O sea, las encalló, las embaró, no embarazó, embaró. Y entonces, Cortés ya se siente firme. Porque además, en las huestes que él traía, había muchos inconformes de que se hubieran escapado de Cuba. Querían regresar. Y otros sí, eran fieles totalmente a Cortés. Entonces, Cortés, con esta actitud, primero, ahora sí que alia Yacta es, la suerte está echada, encalla estas naves y va a, digamos, a iniciar lo que es la conquista de México. En este aspecto, hay algo importante que yo creo que hay que también aclarar. Investigaciones de hace pocos años negaban la presencia de Bernal Díaz entre las huestes de Cortés. Y se mencionaba que Bernal nunca había estado aquí, y que en realidad quien escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, la gran obra de Bernal Díaz, había sido Hernán Cortés. Entonces, aquí un pequeño homenaje a nuestro querido maestro Miguel León Portilla. Hay una publicación de la Academia Mexicana de la Lengua que les recomiendo mucho, son dos tomos, ¿verdad?, de la historia verdadera de la conquista. Y trae un soberbio, magnífico, digamos, escrito de Miguel, en el cual analiza todo lo de Bernal Díaz del Castillo. Hay que leerlo porque realmente es un documento impresionante. ¿Y qué nos dice don Miguel? Él dice, confirmación fehaciente de que Bernal Díaz del Castillo acompañó a Hernán Cortés en su expedición a México, la ofrece un documento que por mucho tiempo se desconoció, conservado en el Archivo de Indias. Este documento es un pedimiento realizado en la Villa Rica de la Veracruz con fecha lunes 20 de junio de 1519. Se trata de un escrito que se concibió para entregarlo a los procuradores Francisco de Montejo y Alonso Hernández. En fin, más adelante agrega nuestro homenajeado. El interés de este documento es doble. Por una parte, registra las firmas de 314 personas, entre capitanes, soldados y otros más establecidos ya en la Villa Rica de la Veracruz. Por otra parte, es prueba, según ya lo señalé, de que Bernal Díaz del Castillo se encontraba ya entre los hombres de Hernán Cortés en junio de 1519. Y ya para terminar este escrito de Miguel, dice así, precisamente en esta obra de la que un calenturiento escritor ha tratado de negar su paternidad, recrea Bernal con gran fuerza los acontecimientos que entretejen la secuencia del ocurrido en lo que se ha llamado la conquista de México. Y valga decir ya aquí que el estilo literario de Bernal, con sus numerosas descripciones y anécdotas, confiere a su historia carácter inconfundible, por consiguiente, muy distinto de lo que escribieron antes que él, Hernán Cortés, Francisco López de Gómara, y en textos bastante breves, Gonzalo de Tapia y Francisco de Aguilar, que habían actuado a las órdenes de Cortés. Bien, pues, como ustedes ven, queda claro a través de estos documentos, la primera vez que se dio a conocer, si mal no recuerdo, fue en 2003, por un investigador, luego aquí en México también lo trató Martínez Baráx, y lo publicó también, el documento. Entonces, bien, aquí vemos otro aspecto al que yo quiero poner énfasis. Moctezuma le envía obsequios, regalos a Cortés. ¿Con qué fin? Con el fin de que se aleje. Así está escrito. Que se vaya, que no siga avanzando. Yo he dicho que quizá los primeros 10 minutos Cortés pensó, perdón, Moctezuma pensó que Cortés podría hacer aquel regreso de Quetzalcóatl, pero al onceavo minuto yo creo que ya no, porque tenía precisamente esa intención de alejar al conquistador. Entonces, pues, estos regalos se le envía y yo pienso que Moctezuma ya veía el peligro que se presentaba ante esto. Luego, bueno, ya comenté lo de las naves, ¿verdad? Y allí va a emprender su camino a Tenochtitla. La historia nos relata todo aquel pasaje, inclusive los meses, los tres meses, que las ciudades mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco están siendo asediadas por las huestes españolas y por miles y miles de indígenas enemigos de Tenochtitlan. Entonces, pues, voy a hablar de las posibles causales de que Tenochtitlan y Tlatelolco cayeran en poder de los conquistadores. Yo voy a mencionar cuatro causales. Primera, las psicológicas, las que yo he llamado económicas, las militares y las de salud, las enfermedades. Empecemos con las psicológicas. ¿Cuál era la característica que revestían los dos bandos desde el punto de vista psicológico? El mexica, el bando mexica con su Tlatuani, con Moctezuma, estaban, en cierta forma, agobiados por una serie de presagios que se habían venido dando. Algunos de ellos quizá sí se dieron, pero hay otros que ya eran producto, pienso yo, de la cuestión colectiva de ese momento, de esa pesadumbre de que habían llegado estas gentes o cosas por el estilo. Estos presagios, por ejemplo, ya se me olvidaron las láminas, espérenme. Bueno, aquí está lo de la firma de Bernal Díaz en el documento de 1519. Ahí pueden verlo en el recuadro, allí vienen las firmas de los 314 miembros de las huestes de Cortés. Aquí tenemos el primer, digamos, uno de los presagios que era precisamente la aparición de un cometa. Mi amigo Peinberg va a estar feliz con esto, astrónomo. Ahí vemos a Moctezuma, mi abuelito, subido en el palacio observando este elemento que se decía, se dice en las crónicas, por ejemplo, las menciona Zagún, las menciona también Diego Muñoz Camargo, en fin. Eran siete, ocho presagios, entre ellos, pues, el del cometa. Y tengo entendida que la astronomía actual puede predecir, yendo hacia atrás y hacia adelante, cuáles son los momentos en que aparecieron o en que van a aparecer los cometas, porque ya tienen calculado todo eso. Entonces, esto causó, imagínense, una sensación tremenda ver estas cosas. Por otro lado, se dice que se incendió un templo sin haber razón, las aguas del lago se pusieron turbulentas, aparecieron personajes de dos cabezas, como el que ven abajo, y en otro caso también una especie de grulla que traía como espejo en la cabeza y en la cual se veía avanzar a las huestes españolas. Entonces, todos estos presagios entre los que sí ocurrieron, los que no ocurrieron, que fueron una invención popular, pero que tienen un valor, ¿verdad? Se hunde también el de la Llorona, el famoso, el famoso relato con el que nuestras abuelitas nos asustaban, pues era el de la Llorona, niño, si no te portas bien va a venir la Llorona, una mujer de pelos largos, etcétera, Llorona que aparece en, que ya, bueno, que salía en las noches, ¿verdad?, con una serie de características, etcétera, gritando que su pueblo ya se iba a terminar, hay mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estas causas psicológicas, primero están estos aspectos de los presagios que no anunciaban nada bueno, ¿no? Después, ¿qué va a ocurrir? Es cuando llega ya Cortés a Tenochtitlan, captura a Moctezuma, lo tiene capturado en el Palacio de Axayacal, que es donde residen los españoles, ¿verdad?, y el Tlatuani, quiero decirles que Tlatuani, y aquí sí que me corrija Leonardo, viene de la palabra Tlatoa, que es palabra, el que tiene la palabra, el que habla, y ese era el Tlatuani, es como decir, oye, el señor presidente, cosas así, era el Tlatuani. Entonces, imagínense lo que es para un pueblo que su gobernante máximo es capturado y lo tienen preso en la casa de los conquistadores. Recuerden que el Tlatuani reunía en sí dos características fundamentales, era el gran jefe de los ejércitos, el gran capitán, y era a la vez el sumo sacerdote, o sea, que los poderes tanto del ejército coercitivos como los ideológicos estaban bajo el mando de, en este caso, de Montezuma. Entonces, esto es muy importante porque teniendo preso a su máximo gobernante, pues, se va a presentar una situación muy difícil para el bando mexica. Y, después, vienen los combates. recuerden cómo se levantan a raíz de la matanza del Templo Mayor, etcétera, etcétera, se levantan los mexicas en plan guerrero, atacan el Palacio de Axayacal, el asedio es tremendo, muy fuerte, y entonces va a ocurrir algo interesante. Al estar preso en Moctezuma, se nombra a otro Tlatuani, a Cuitláhuac. Entonces, ahora sí, como los papos, el papa que se retiró y el papa actual, pues, ahí están los dos. Pero, aquí, Moctezuma, como vemos en este Códice Moctezuma, vemos cómo un español en la azotea del Palacio de Axayacal tiene sujeto a Moctezuma por el cuello, tiene su símbolo en la cabeza de Tlatuani y se asoma para calmar al pueblo. no lo logra, es recibido, le arrojan piedras, varas, etcétera, etcétera, ¿verdad? El hecho es que no va a convencer, entonces, lo retiran, la versión española de varias fuentes dice que de una pedrada que queda malherido, a poco tiempo muere, etcétera. las crónicas indígenas dicen que lo mataron los españoles, ¿no? Entonces, ya saben, estos magnicidios que siempre quedan en la oscuridad, no se sabe por fin quién fue. Yo pienso que fueron los españoles por una razón, porque Moctezuma, al haber fracasado en su intento de calmar los ímpetus de sus gentes, simple y sencillamente, ya no le servía, ya era un estorbo, él y el señor, el regente de Tlatelolco, es decir, estos señores no nos sirven ya, porque además ya hay otro jefe que es Cuitláhuac, ¿no? Y entonces, se le achaca a Alvarado, ¿verdad?, que él fue el que mató. Finalmente, el cuerpo es arrojado, como pueden ver en esta lámina, es arrojado a un canal, a un lugar ahí y Moctezuma finalmente pues va a desaparecer de la historia. Pero, dentro de estos combates, claro, viene la segunda pérdida, no sólo han perdido ya a su Tlatuani, sino que ahora van a perder al otro Tlatuani, a Cuitláhuac. En esta lámina pueden ustedes ver muy bien a Moctezuma con su símbolo, ¿verdad?, en el atado mortuorio, el bulto mortuorio y abajo Cuitláhuac, lleno de viruelas, es decir, va a morir por las viruelas al poco tiempo de haber asumido el mando. Entonces, imagínense ustedes un ejército que pierde a sus máximos generales, ¿no?, primero a Moctezuma, segundo a Cuitláhuac, allí y demás. Entonces, tienen que nombrar un tercer Tlatuani que va a ser Cuauhtémoc. Esto es muy interesante porque vemos, pues, cómo al perder el mando de sus gentes y demás, debe haber sido un golpe muy fuerte para los mexicas. Entonces, creo que en general eran todas estas situaciones desfavorables, ¿verdad?, negativas que se veían en este grupo. En cambio, el bando español estaba, en primer lugar, no había perdido prácticamente hasta ese momento a sus capitanes. Estaba Cortés, estaba Olit, Sandoval, ¿verdad? O sea, todos ellos estaban allí presentes y sin pérdida alguna y además venían imbuidos de un interés por, digamos, un tanto aventurero de ganar prebendas ante la corona con sus acciones, ¿no? Entonces, van a acudir precisamente al elemento militar, a la guerra para lograr tierras para la corona, salvar almas también, ¿verdad?, y conseguir oro, que era otra de los elementos que les interesaba, ¿no? David Braden, británico, ha escrito precisamente sobre este tema muy, muy interesante, ¿no? Entonces, pues, estas razones les daba un ímpetu diferente que el mexica, o sea, ellos venían a atacar, el mexica estaba a la defensiva, ¿no? Y entonces, pues, tenían allí, entre todos ellos, una actitud positiva, ¿verdad?, por lograr todas estas cosas. Entonces, pues, vemos ahí esas dos presencias que van a tener cada uno de los grupos contendientes. Luego vienen las segundas causas, las económicas. aquí ven ustedes lo que era el Imperio Mexica, ¿no? En un momento dado, el mexica va a conquistar, como ven, buena parte del centro de México, partes de las costas, e inclusive llega a tener incursión hasta el Soconusco. Pero en este mapa, ustedes pueden apreciar que los pueblos sometidos al mexica, sobre todo en la parte de la costa del Golfo, precisamente es donde hay la presencia militar y tributaria del mexica. En cambio, ven que en la zona maya no hay nada, no han todavía emprendido la conquista de la zona maya. Entonces, de ahí aquello que yo mencionaba, el maya pues, está en plan de guerra contra el español, en cambio, la parte costeña de lo que dice Veracruz, está en plan a favor del conquistador porque ven ahí claramente una manera de liberarse de ese yugo mexica. Yugo que era bastante fuerte, se les imponía, según la región, se les imponía una serie de entregas, se dice que cada 80 días, de productos y otros elementos, ¿no? Entonces, ahí está, vean ustedes, esto es del Códice Mendocino, pero también está la matrícula de tributos, es otro documento en el que se da la presencia por cada una de las regiones conquistadas por el mexica y los productos que deben entregar al centro, a Tenochtitlan, ¿no? Ahí tienen ustedes, cogí estas dos, pero ahí tienen ustedes sartas de collares, ¿verdad? de piedras verdes, plumas, por ejemplo, también pieles de animales, en fin, una cantidad de elementos impresionantes. En la otra lámina también pueden apreciar trajes de guerreros, escudos, cargas de frijol, de maíz, en fin, que eran, y según la región, como digo, pues entregaban otras cosas, podían ser también, digamos, de las costas, en Templo Mayor hemos encontrado una serie de presencia costeña impresionante, o sea, una cantidad de productos desde conchas, peces, animales en general, ¿verdad?, que venían del área tropical de la costa, hasta cocodrilos se han encontrado. Leonardo hace poco me llevó precisamente a ver una de las ofrendas, aquí, a un lado, a 100 metros, en que estaba apareciendo una serie de estrellas marinas, cosa que no habíamos detectado antes, porque, claro, se están deshaciendo, va quedando una pequeña resto, ¿verdad?, y ellos lo encontraron. para darle una variante, mi querido Leonardo, nada más cuenta rápidamente ese aspecto de las… y échate ya la conferencia. Lo que sigue. Bueno, en dos palabras, sí hemos encontrado en fechas muy recientes y gracias al equipo del doctor Francisco Solís de Ciencias del Mar y la hipnología de la UNAM, gracias a todo este equipo hemos podido identificar siete especies diferentes de estrellas de mar en las ofrendas del Templo Mayor, imagínese, a 500 kilómetros de la costa, casi todas estas especies, seis de ellas, del Océano Pacífico. Y obviamente es una dificultad de identificarlas taxonómicamente porque solo quedan lo que llamamos las placas de silicio, es decir, pequeñas, pequeñísimos fragmentos. Gracias. Bueno, de viva voz de quien está encontrando estas cosas con su equipo, pues ven la riqueza en estas ofrendas que nos denotan esas conexiones con regiones costeñas, del altiplano, etcétera, etcétera. Ha habido estudios de las conchas, ha habido estudios, en fin, diferentes tesis sobre estas presencias. Entonces, como ven, pues entramos, ya vimos las psicológicas, ya vimos las económicas, ahora vamos a entrar a las militares. Esta causal militar que en la que también hay otro mito, valga la expresión, que hay que desmitificar y se trata de que comúnmente, y a mí me lo han preguntado varias veces, oiga profesor, ¿cómo es posible que 800 españoles hayan conquistado a miles y miles de indígenas mexicas? Pues no, es que no eran nada más 800 o mil españoles, eran eso, más miles y miles de contingentes indígenas, sobre todo de Tlaxcala, o de Jotzingo, o sea, de los pueblos que estaban o conquistados por el mexica o a punto de ser conquistados. Entonces, veamos una pequeña, una referencia que hay sobre este aspecto que nos relata, que nos, a ver, aquí, bueno, nos dicen una de estas fuentes, mandó que Pedro, ah, bueno, porque aquí vino una cosa muy interesante antes de dar lectura a eso, aquí tienen lo que puede ser Tenochtitlán y a su lado izquierdo, no de ustedes, bueno, ahí ven a Tlatelolco también, la otra ciudad mexica, enemigas entre sí, aunque era el mismo pueblo, pero bueno, la, era una ciudad estratégica por un lado, pero vulnerable por el otro, estratégica porque estando en medio de un lago, para empezar, pues era difícil, ¿verdad?, que enemigos indígenas con sus canoas y demás llegaran allí cuando había también miles y miles de canoas mexicas que servían para trasladar productos, para trasladar agentes, pero también para un momento de guerra atacar. Ustedes ven las calzadas que ligan a tierra firma, la de Tacuba, digamos, la que está frente al recinto ceremonial, la de Iztapalapa que corre hacia allá, hacia Coyoacán, etcétera, y la que corre hacia el norte, hacia el Tepeyac, fundamentalmente. Del otro lado había una pequeña calzada, pero no es en realidad casi mencionada. Entonces, pues, una de ellas, la de Tacuba, además, tenía construido partes, digamos, llegando a la profundidad del lago, o sea, estaban más fuertemente cimentadas, y otras que eran puentes, o sea, que se podían inclusive quitar para dejar aislado al enemigo. Entonces, era una ciudad muy estratégica, pero como digo, también muy vulnerable. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega Cortés, era un estratega tremendo, lo que manda es controlar los accesos a Tenochtitlán, ¿no? Va a controlar precisamente lo que es la parte de Tacuba, la cual pone al mando a Alvarado, ¿verdad? Después, va a controlar la parte de Iztapalapa, ¿verdad? O sea, todas las calzadas que eran el medio terrestre para llegar a Tenochtitlán las van a acopar, ¿no? Y entonces, en una de sus cartas de relación, Cortés señala que fue un gran ardit, dice él, fue un gran ardit el cortarles el agua potable que abastecía a Tenochtitlán. Esa agua potable venía de los manantiales de Chapultepec, y llegaban por la calzada de Tacuba, la que está aquí al frente nuestro, recta, llegaba a la calzada de Tacuba y por ahí llegaba por medio de dos caños, ¿verdad?, el agua a Tenochtitlán. Entonces, Cortés manda agentes de Alvarado, parece que Bernal Díaz participa en eso y van, como ellos dicen, a quebrar los caños, van a destruir este elemento, ¿verdad?, que conduce el agua a la ciudad. Entonces, la población queda aislada totalmente en Tenochtitlán y, imagínense, sin agua potable y, además, sin bastimentos, porque la comida y demás, pues, era traída a través de las canoas o a través de las calzadas, pero Cortés había mandado a hacer los bergantines. El bergantín era el más pequeño de los galeones, era un barco de no mucho calado, en fin, muy maniobrable y manda a buscar toda la materia prima en Tlaxcala, manda a la costa a buscar los aparejos de los barcos encallados y se los trae para utilizarlos en los bergantines. Dota a los 13 bergantines, por cierto, uno lo capturan los mexicas, pero el hecho es que estos elementos ya son ensamblados todo en Texcoco y de Texcoco los van a meter hasta la laguna. Entonces, la estrategia, claro, estaba muy bien diseñada, era cortar los accesos de alimento y de agua a la ciudad. Tener el control del lago a través de los bergantines y se dice que eran miles y miles de canoas indígenas que atacaban, pero cada bergantín traía un cañón y marineros experimentados, en fin, y pues se iban sobre las canoas y demás. Entonces, pero en cuanto al número de soldados con este otro mito de que miles españoles o los que sea, conquistaron, fueron a conquistar a miles y miles de indígenas, pues no, eran dos ejércitos formidables, ¿verdad? Por eso quería leerles, por ejemplo, puso a Alvarado, como se dice, mandó que Pedro de Alvarado fuese por capitán de 150 soldados de espada y rodela, españoles, y muchos llevaban lanzas y dayes y de 30 a caballo y 18 escopeteros y ballesteros, o sea, traía esa fuerza, pero además le dio 8 mil tlaxcaltecas con sus capitanes, igual va a ocurrir con el caso de Cristóbal de Olid, que va a quedar en la parte de Iztapalapa hacia Coyoacán, dice allí más o menos y lo mismo, que le dio otros 30 de a caballo y 175 soldados y 20 escopeteros y ballesteros, todos con sus armas, según y la manera que los soldados que dio a Pedro de Alvarado y le nombró unos capitanes, en fin, y dice, y le dio otros 8 mil tlaxcaltecas y le mandó que fuese al real de la ciudad de Coyoacán. El otro, Gonzalo de Sandoval, que era alguacil mayor, le dio 24 de caballo, 14 escopeteros y ballesteros y 150 soldados de espada y rodela y lanza y más de 8 mil indios de guerra de los de Chalco y Guajotzingo y de otros pueblos por donde el Sandoval había de ir que eran nuestros amigos. Entonces, como pueden ver, pues, en realidad era una fuerza. Hay otros números en otros cronistas que inclusive son mayores en cuanto a los contingentes indígenas que apoyan a Cortés. Entonces, era una fuerza de cerca de 70 mil soldados contra el mexica que defendía su ciudad. Entonces, claro, el elemento de no tener agua, de no tener alimento, de estar en ese aspecto, no arredró para nada a las fuerzas mexicas. Nos relata el mismo Cortés y Bernal Díaz cómo un día tomaban una sequía, al día siguiente la recuperaban en el mexica, seguían los combates, fueron, según lo que se dice ahí, bastante cruentos. Entonces, pues, tenemos allí ya el aspecto también estratégico desde este punto de vista, pero había otros más dentro de este rubro. Ahí tienen, en las cartas de relación, se habla de 67 mil muertos en combate, 50 mil por hambre. Si miren la historia de la conquista de México de Gómara, no hay que creerle mucho, Bernal Díaz mismo no le creyó mucho, por eso escribió su historia verdadera, así la llamó, en lugar un poquito de la de Gómara. Pero, también vemos aquí los armamentos, el armamento español con ballestas, ¿verdad? Cañones, pocos, tampoco, ya leyeron ustedes, oyeron cuántos escopeteros, ballesteros se le asignaba a cada grupo, ¿no? Los caballos que ahí vemos, claro, está espadas y demás, ahí abajo ven una ballesta y luego un peto de metal, que por cierto este peto está en el castillo de Chapultepec y dice, aquí en una parte dice Alvarado, entonces se sospecha que pudo haber sido de el tonatio, como se le llama, Alvarado, y arriba pues una defensa para caballo, o sea, que tenían, claro, un buen arsenal y con pólvora, etcétera, que se habían encargado mucho de recabar en Cuba, pólvora, todo esto, ¿no? Luego, los armamentos indígenas, el mexica, aquí vemos, con lanza, con escudos, con las macanas estas que eran también un arma fuerte, la que ven arriba con unas cositas salientes, es una madera, un palo, con encajadas, con obsidiana y esto era un arma tremenda, la obsidiana corta, tiene un filo, es un vidrio volcánico y tiene un filo tremendo, ¿no? también ven ahí macanas, ven arco y flecha, los dardos y algo que era un arma también muy fuerte, la que está abajo con una piedra, que eran los que, los de la onda, las ondas, ¿no? que aventaban esto y era tremendo, bueno, el carcaj indígena, que ahí lo ven con sus dos flechitas adentro, en fin, era el lanzadardos que también aventaba un dardo con mucha fuerza, ¿no? En fin, y también traían, claro, partes de corazas los españoles, partes de, acolchonados de, hechos también de algodón y demás para protección de los mexicas, en fin, que estaban ahí, vamos a llegar ya a, antes los dejo con esta lámina para no, el cuarto y último es el que, el de las enfermedades, el de la salud, ¿no? Esto fue también un causante, yo creo, muy fuerte, muy fuerte en contra de las huestes mexicas. Imagínense ustedes todo un pueblo metido en Tenochtitlán, ¿verdad? Que carece de agua, que carece de alimentos, ya se les habían agotado y demás, no podían abastecerse más por lo que ya dijimos y, además, llega una serie de pestes, de cosas que van a vulnerar a muchos de, de los indígenas, ¿no? Quizá una de las más fuertes es la viruela, ¿no? Recuerden que Cuitláhuac, ya lo mostramos lleno de pústulas, ¿verdad? Y va a morir finalmente, pero nos dice Sagún en su historia de las cosas de la Nueva España, por ejemplo, ¿no? Nos dice, de esta pestilencia murieron muchos indios, tenían todo el cuerpo y toda la cara y todos los miembros tan llenos y lastimados de viruelas que no se podían bullir, ya luego vamos a ver qué nos dicen del bullir, este, mi querida Companis o Luis, tan llenos de las trampas de viruelas que no se podían bullir y menear de un lugar ni volverse de un lado a otro y si alguno los meneaba daban voces, gritaban, ¿no? Esta pestilencia mató gente sin número, muchos murieron porque no había quien pudiese hacer comida, los que escaparon de esta pestilencia quedaron con las caras ahoyadas y algunos los ojos quebrados, duró la fuerza de esta pestilencia 60 días y después que fue aflojando en México fue hacia Chalco, ¿no? Entonces, como ven, pues, de este primer, de esta pestilencia de viruelas y demás, pues, fue otro aliado del español, ¿no? Entonces, vemos, pues, cómo, por cierto, que va a haber una de las ponencias de nuestros colegas aquí, con invitados también externos, que los hay, va a ser precisamente sobre el aspecto de la salud, lo van a tratar algunos de nuestros colegas. Pues bien, el final ya lo conocemos, el final va a ser que el 13 de agosto de 1521 cae el último reducto que fue Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Los mexicas estaban, bueno, como ustedes ven, estaban atacando los españoles primeramente la parte de Tenochtitlan, los mexicas empiezan a irse hacia Tlatelolco, ¿verdad? Y entonces, pues, allí va a ser el último momento de la defensa. Entonces, recordemos este aspecto que siempre me gusta hablar de él porque es muy interesante. Recuerden que es capturado Cuauhtémoc por Holguín, que iba en su canoa, lo capturan y lo llevan frente al capitán español. Moctezú, perdón, Cuauhtémoc, como Tlatuani, el que tiene el poder del habla, se dirige, va directamente hacia el capitán español y le dice, he hecho todo lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, me traen ante tu persona con prisionero, por tanto, toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Moctezuma se lo van traduciendo, ahorita explicamos eso y pues le dice que no, lo abraza, etcétera y vamos a ver qué ocurría. En la triangulación de lenguas, Cuauhtémoc hablaba en náhuatl, la malinche que hablaba náhuatl y maya lo traduce a Jerónimo, Jerónimo que habla el maya y el español se lo traduce a Cortés. En esa triangulación se pierde, obviamente, el verdadero sentido, a mi juicio, de lo que quería decir Cuauhtémoc. Cuauhtémoc no quería decir nada más, oye, toma lo que tienes en el cinto y mátame. Lo que está señalando es, toma el cuchillo, el puñal que tienes en el cinto y sacrificame luego con él. Sacrificame es muy diferente, es lo que tenía que hacer un guerrero que era capturado en combate o muerto en combate, pero si era capturado, era llevado para ser sacrificado a los dioses y el guerrero muerto, el mexica muerto, acompañaba al sol desde el orto hasta el mediodía, dando cantos guerreros, etc., acompañando a Huichiloposti, el sol, el colibrí. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Cuauhtémoc? Está pidiendo la muerte que le corresponde como guerrero, como jefe del ejército mexica. Sacrificame para que cumpla mi ciclo como guerrero y Cortés lo perdona. Entonces, ahí ya viene el desajuste total, es decir, no hay entendimiento, es decir, y Cuauhtémoc finalmente va a ser asesinado allá por el regreso de las hibueras, ¿verdad? Le hace un juicio sumario ahí que lamenta Bernal Díaz, Bernal Díaz dice que matan a este señor, que ellos estimaban mucho, que en fin, en fin. Bueno, el hecho es que esa triangulación pues se va a ir dando, ¿verdad? Y pues ahí vamos a tener en Tlatelolco el lugar de la última resistencia. Para ya no atormentarlos más, voy nada más a finalizar con estas palabras. Es un escrito en Nahua que está en París y que el padre Ángel María Garibay, maestro de Miguel León Portilla, tradujo al español. Y entonces, en una parte final de este relato que nos dice desde la llegada de los españoles empiezan a relatar hasta el final de la conquista, ¿no? Es un documento precioso que se le llama el anónimo de Tlatelolco, está escrito por un indígena de Tlatelolco, ¿verdad? Realza ahí mucho el papel de los Tlatelolcas, en cambio al Mexica medio que lo... ¿Se acuerdan que estaban peleados pese a ser el mismo pueblo? Pero, en este anónimo de Tlatelolco o relato de la conquista, ¿verdad? Vemos precisamente lo que fue el final de este encuentro, ¿no? Y dice así, fue cuando quedó vencido el Tlatelolca, el gran tigre, el gran águila, el gran guerrero. Con esto dio su final conclusión, la batalla. Poquito parrafitos después, dice, y todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos, con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. Entonces, pues, ahí está la palabra del indígena, esas que Luciano mencionó como Miguel León Portilla también. Este texto está incluido en el libro de Miguel de Visión de los vencidos. Pues, con esto concluyo, espero no haberlos atormentado y muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias al profesor Eduardo Matos Moctezuma por esta interesantísima conferencia inaugural. me reportan que en estos momentos tenemos casa llena, todas las aulas de este bellísimo edificio están repletas y agradecemos a ustedes su presencia y su interés. Vamos a dar paso a unas cuantas preguntas, si alguien entre el público tiene una pregunta, les pediría que si es un comentario que sea lo más breve posible, por favor. No, buenos días, mi nombre es Héctor Mendoza, conocido un poquito ya aquí, bueno, sí debe venirlo, pero mi intervención es agradecerle más que nada esta serie de conferencias valiosísimas, estoy admirado por todo lo que nos dijo el maestro. Más que nada sería mi intención es en el sentido de que ya sabemos lo de la conquista, seguimos teniendo esa parte de sentidos, ¿por qué no la volteamos un poquito? Está aquí un representante de la serie de educación, darle otro sentido. El maestro nos acaba de decir cómo fue la conquista, pero esa resistencia duró 75, 90 días, que tardó en caer la ciudad, o sea, no fue totalmente avasallada, sino si hubo resistencia. ¿Por qué no enfocarnos en esa parte de que nuestra raza, o sea, se resistió a eso? O sea, creo que tenemos, o cargamos con esa idea de que seamos de pueblo conquistado, no, o sea, nosotros tardamos, o esa nuestra, tardaron en serlo, o sea, darle ese valor, o sea, no fue una derrota, a pesar de la diferencia de ejércitos en cantidades, tuvo un proceso para caer, y aunque no se sabe si en realidad fue atrapado, lo que sea, en la huida, en Cuauhtémoc, nada más nos dice que fue conquistado, y no, no sabemos qué pasó, él salía, ¿para qué? No lo sabemos. Y él se presenta ante cortes y dice eso, mátame, o sea, su rendición no fue total ni parcial, o sea, él siempre defendió su pueblo, todo eso. Muchas gracias. Bueno, pues, en lo que ha comentado, hay aspectos que sí se saben, que usted en su redato ha puesto así, como que hay duda, por ejemplo, cuando capturan a Cortés, digo, a Cuauhtémoc, según se nos relata, ya viendo que todo está perdido, él va con parte de su familia, en una canoa, y es alcanzado por un bergantín, y lo detienen, y lo llevan sujeto como prisionero, ante Cortés, ¿no? Entonces, todo eso, pues, está documentado, está escrito, y se puede checar ahí. Ahora, el meollo de su pregunta es en qué sentido, porque me perdí un poco ahí, ¿qué es lo que…? ¿Cómo resistieron? ¿Cómo resistieron? ¿Cómo resistieron? ¿Cómo resistieron? ¿Cómo resistieron? Bueno, en cuanto a la resistencia y demás, bueno, claro, que la hubo, ya lo comentamos, hubo una resistencia enorme, yo comentaba cómo se nos señala que un día capturaban una sequía para avanzar y demás, y al otro día la recuperaban los mexican, y fueron combates a grado tal, que, por ejemplo, nos relata el mismo Bernal Díaz y después Toribio de Benamente, muerto línea también de lo sangriento que habían sido los combates. Es más, tienen que retirarse después de la guerra a Coyoacán, porque había una pestilencia enorme por los muertos de uno y otro bando. O sea, había sido una resistencia fuerte, firme, que se vio doblegada por, digamos, por esta presencia de los miles y miles de indígenas enemigos de Tenochtitlán. Classo Camatik, a todos los ponentes, realmente tienen la palabra, el poder de la palabra. Yo aprovecho que está el subsecretario Luciano para decirle que sería muy importante ahora con la nueva escuela mexicana y que se ha publicado la ley general de educación en donde dan el justo lugar a las culturas hacia los pueblos indígenas. Bien decía don Miguel León Portilla que en el Museo de Antropología se abriaba de los indios muertos en la planta baja y de los indios vivos en la planta alta. Yo creo que hay que darle esta dimensión a nuestros 56 pueblos indígenas o más. Hemos propuesto ante la Secretaría, ante Moctezuma, ante el abuelito de Matos Moctezuma, que se incluyan contenidos en los mapas curriculares de las escuelas normales y solamente unos cuantos son los que tienen el poder de hacer estos programas. Esta es una excelente oportunidad, señor subsecretario Luciano, que se incluyan estos contenidos no sólo en las mallas curriculares de las escuelas normales de todo el país, sino que también se incluya en los planes de estudio de la subsecretaría de Educación Básica en Educación Básica estos contenidos. Yo soy maestro de Educación Física y solamente de la cultura azteca se hablan tres cuartillas en seis años de primaria y de la cultura maya se habla dos, de las otras culturas no se habla en absoluto. Yo creo que este es un momento trascendente y el colegio en la calidad de colegio de la libertad del saber pues había que permear estos contenidos fuertemente matizados. Y la pregunta sería a Eduardo Matos Moctezuma que nos habla muy bien de la conquista si más bien no fue una conquista de indígenas unidos con los españoles contra un ejército a lo mejor de 50 mil o de 60 mil pero con la diferencia de estas armas que ha mostrado brillantemente en su presentación y por último yo no sé si la consigna que reza 13 de agosto de 1521 en Santiago Tratelolco que dice que no fue triunfo ni derrota sino el doloroso nacimiento de una nueva cultura producto del mestizaje sea de ese indígena anónimo y enhorabuena tenemos muchos indígenas que hoy están dando en la pelea en la Universidad Nacional Autónoma de México aquí en Tepito tengo muchos indígenas que son alumnos destacados en el deporte en el ajedrez y también en el patole es cuanto la socamática bueno pues mira yo creo que precisamente el avance de la ciencia de las diferentes ciencias de las diferentes disciplinas tienen que ir siendo claro tomadas en cuenta para incorporar esos datos ahora en libros de texto gratuito en fin en toda una serie de aspectos para enriquecer y poner al día lo que ha dado la ciencia lo que ha dado digamos las humanidades etcétera entonces es muy importante eso comentaste mi querido maestro un la placa que está en Tlatelolco el último lugar de la resistencia indígena esa placa efectivamente es anónima también igual que el relato de la conquista pero esa placa dice precisamente el 13 de agosto de 1521 heroicamente defendida por Cuauhtémoc cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés no fue triunfo ni derrota fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy no se sabe quién la firmó si pasan algunos años y nadie reclama la autoría yo le voy a poner abajo Eduardo Matos Mortesú es muy bonita quizá en este sentido que nos pedía solo quiero decir que ahora es cuando ahora hay que entrarle precisamente a la construcción de la nueva escuela mexicana precisamente reconoce y uno de nuestros puntos de partida es la diversidad y el recoger precisamente esta enorme riqueza que es nuestro México diverso por allá hola buenos días muchas gracias y felicitarlos como siempre por sus grandes conocimientos a todos los ponentes es maravilloso en nuestro país tener personalidades que nos brindan su gran conocimiento yo pienso que pues ya somos lo que somos mestizos o lo que sea pero ya hay que superar esa cuestión que si la conquista y todo eso entonces este pienso que pues seguir hacia adelante y enseñar a nuestros alumnos a las personas a los jóvenes que vienen detrás de nosotros que hay que superar ya esa cuestión de de que si somos mestizos o españoles o o indígenas pues eso ya quedó en el pasado ahora lo importante es construir una este una educación así con valores y y estar orgullosos de lo que somos realmente entonces mi pregunta es este la malin sin de donde es disculpe es la duda que yo tengo yo no recuerdo el pueblo de el pueblo de tabasco bueno este si ella no era mexica como yo lo comenté era de un pueblo de lo que hoy es tabasco por ahí más o menos no pero ella inclusive parece ser que era hija de caciques de ese pueblo y demás y pues tuvo esa presencia en la conquista de México no recuerdo ahorita el nombre del pueblo ¿cuál? Oluta 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 no, no, no están perdidos que Oluta era otro por allá sí exacto ¿sí? su lengua materna era el náhuatl sí si era Oluta como dijeron no sé quién dijo bueno pues sí y su lengua materna era el náhuatl y como fue vendida a unos mercaderes que la llevaron a la chontal para la zona esta intensa de comercio que había pues hablaba maya chontal pero era muy parecido en maya chontal en maya zucateco y pudo comunicarse con Jerónimo de Aguilar muy bien sí muchas gracias Chonita Chonita es nuestra querida doctora en historia lenguas en fin y es la persona que acompañó a Miguel León Portilla durante tácticamente toda su vida aplausos 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 si pasamos a perdón no como tenemos si pasamos a la última pregunta no pero esta es la mía la que yo quiero hacer yo quiero preguntarle por ejemplo a la doctora Compani a Chonita misma a Luis Fernando por ejemplo todo este bagaje de palabras de los taínos o de los que traían por ejemplo cuando leemos jicotea pues es la tortuga pero algunos preguntan ¿qué es jicotea? o sea traían un bagaje de las antillas que van a aplicar en México entonces además no sé creo que ustedes en su conferencia algo van a hablar de esto no lo sé bueno en parte sí lo que se ve en la documentación muy temprana escrita ya en México y en las propias cartas de Cortés escritas a lo largo de unos treinta años aproximadamente pero en la documentación muy temprana ya usaban canoa canoa es una palabra del Caribe usaban ají que es el equivalente al chile o sea el mundo de los pimientos es americano es una relaxificación aunque pimiento sea una palabra latina ají es de la zona Caribe y luego se impuso chile para ciertas zonas americanas y en otras queda todavía ají o sea ambas son indigenismos pero chile es del náhuatl los españoles traían un bagaje de lengua taína y de lengua caribes porque habían el viaje era quedarse en Cuba durante muchos años muchas veces ese es el caso de Hernán Cortés y Hernán Cortés se casó con doña Catalina y estuvo en Cuba casado y el juicio de residencia que le hicieron a Hernán Cortés sale a relucir si mató o no a Catalina Juárez y salen una cantidad impresionante de indigenismos cuando digo impresionante es que se puede constatar unos treinta indigenismos huracán canoa hamaca ají era de la vida cotidiana de ellos y se enriquece mucho más la lengua cuando llega a tierra firme con náhuatl y también con lenguas que se hablaban en Centroamérica con maya lo que llaman tierra firme o castilla es la firme es Panamá que también era un camino entonces bueno es un español mestizado enriquecido por lenguas indígenas y realmente pues pasó del contacto de un fenómeno de contacto y préstamo a integrarse el mundo indígena en la lengua española y la lengua española está permeando totalmente las lenguas indígenas también es recíproco es un enriquecimiento y complejo que analizaremos el miércoles gracias bueno pues pues ya muchísimas gracias gracias Concepción por esta gracias gracias